muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir vamos en otro capítulo más de guinching impact y el día de hoy nos toca hablar sobre un banner adelantado que todo mundo está esperando y que obviamente todo el mundo se está preocupando bien y la razón principal es que si bien en este banner vamos a tener a la preciosa furina por aquí que ya todo el mundo en el internet sabemos inclusive yo ya les puesto el kit de armas y sabemos que esta va a estar rotísima sobre todo con su c2 que va a ser un soporte un killer y encima va a aportar muchísimo daño para el equipo con sus tres muñequitos que ya sabemos que van a salir de ella además de eso también va a venir con en este caso dos personajes importantes sobre todo en este caso vamos a tener a nuestra amiguita por aquí en pantalla que os acabo de poner por aquí vamos a tener a cole y vamos a tener también a beidu y también dentro de esos personajes vamos a tener a la bellísima y nueva personaje que también os voy a hablar un poquito de ella si estoy hablando de charlotte como que de charlotte que te va a venir con charlotte va a venir en este banner bien y no se me olvide por ahí el papucho by su vamos a hablar rapidito de esto voy a tratar de no hacer el vídeo tan largo sobre todo primero que nada por si ya no quieren seguir más allá el vídeo esto es lo que va a venir en el próximo banner vale la pena mi opinión directa sin entrar a tanta explicación y más adelante les voy a explicar básicamente cada uno de ellos cuál porque vale la pena cada uno ellos no voy a entrar sobre todo en completo a explicar todo el kit porque esto lo voy a hacer cuando ya venga el banner pero por lo pronto ya os puedo decir en este pequeño vídeo que va a estar muy bien es por tirar al banner de furina si estaban preocupados con que cuatro estrellas van a venir pues ya tenemos en pantalla los cuatro estrellas que van a acompañar a furina y obviamente también a vaisu para aquellos que quieran sacarlo bien en este caso como ya dijimos a tener a charlotte vamos a tener a beido y vamos a tener a con ley vale la pena tirar por este banner yo digo que si cualquiera de las dos opciones que usted escoja ya sea vaisu que obviamente lo lógico es que nadie va a escoger a vaisu porque precisamente ya sabemos a lo de furina y vaisu ya tuvo su oportunidad de salir y pues bueno funina como es narconte lo va a terminar opacando por lo pronto ya os digo que cualquiera de los dos es un buen personaje obviamente para soporte y daño pues obviamente furina le va a sacar por todos lados porque encima va a curar hace lo mismo que vaisu en el sentido de curar encima va a dar más daño encima va encima da un elemento bastante importante para todas las raciones como es el elemento agua y sobre todo va a hacer daño y va a funcionar con el nuevo set que tenemos por aquí que si no voy a mostrar en pantalla a ver si lo tengo por aquí que es este nuevo set que tenemos por aquí que se llama compañía dorada el cual pues bueno también nos va a dar por ahí un 20% de daño en la habilidad elemental que es donde está el daño de furina y además también va a aumentar ese daño mucho más exponencial así que bueno chicos este va a ser el banner por aquí dejo cerrado este vídeo en cuanto a la parte de la pena pero no yo digo que si cualquiera de los cuatro estrellas que venga que te toque si no lo tienes completo hace 6 vale la pena con ley te ayuda muchísimo con las reacciones es uno de los personajes y bien la mayoría de gente cuando salió con ley prefirió al viajero porque bueno el viajero tiene ciertas cuestiones que funcionan como sin que solamente que el elemento dentro pues en ese sentido estaba la divina comunidad dividida sobre todo yo estaba dividido en ese sentido en que el viajero yo no lo saqué precisamente o no lo subí de nivel por esas cuestiones porque precisamente con ley me parecía mejor que él pero bueno al final de cuentas cada quien puede escoger a su personaje y funciona muy bien con varios equipos con ley sobre todo porque no todo el mundo pensaba que se va a quedar como amber y no se quedó en el caso de veido rápidamente veido es un personaje que te permite hacer algunos parries sobre todo tiene una mecánica tipo dar sol para hacerlo más expresivo sin que nos vayamos de eso que si usted logra parar los ataques en el momento correcto pues vas a devolverle el golpe al enemigo con lo cual viene bastante bien y por último tenemos a charlotte que están ya os hable un poquito de sus habilidades con el tiempo voy a hablar un poquito más la vamos a traer al canal obviamente la vamos a sacar porque vamos a tirar la furina charlotte es un personaje que funciona similar a cómo funciona sayu vamos a ver si tenemos a sayu por aquí creo que no tengo pero no tengo a sayu déjeme ver si la tengo por acá acá está vale que básicamente sayu funciona con ataque y funciona con vida la diferencia contra sayu y ese otro personaje es que en el caso de de charlotte es que charlotte si va a aprovechar el ataque para hacer daño y en el caso de sayu sayu pues bueno estaba entre la maestría y entre el ataque y al dividirse entre dos pares pues no va a terminar sacándole tanto provecho o era una u otra que podíamos hacer en el caso de charlotte pues bueno charlotte simplemente va a curar y obviamente va a incrementar el daño de ella para apoyar al equipo con daño además del fuerte healing que debería atraer y encima obviamente el tipo de elemento crío que hasta ahorita que sabemos que solamente había un personaje que curaba que en este caso era este la gatita que se me olvida el nombre ay dios mío cómo es que te llamas muchacha se me olvida tu nombre vale por aquí tenemos a diona diona ya me acuerdo el nombre de diona vale pues bueno ella va a hacerle contraparte a diona va a ser más fuerte que diona no va a tener su nicho porque ella va enfocada en este caso charlotte enfocada más a daño sobre todo con su habilidad pasiva la cual permite que cuando vaya en equipo de personajes fontaine les incremente el daño no sé si le incrementa el daño a ellos oa ella por cualquier duda que me equivoque alguien me lo dejé abajito en los comentarios esto ya lo leí y sobre todo en el caso de los otros personajes va también hasta al revés no recuerdo exactamente bien pero son dos cosas que hace una que hace lo que hace es que aumenta la curación creo que aumenta la curación para los personajes en que son de fontaine que vayan a su equipo entre más personas de fontaine vayan a su equipo creo que va a curar más y en el caso de los personajes que no son de fontaine pues bueno ella va a incrementar su daño entre más vayan siendo que a ella tampoco la va a contar con lo cual pues bueno tenemos esas dos jugabilidades si la queremos jugar en equipos juntos y la queremos jugar en equipos de que no sean de fontaine con lo cual viene bastante bien que era lo que más me preocupaba porque pensé que su mayor potencial solamente iba a ser con personajes de fontaine lo cual no tenía lógica pero al final se terminó revelando esta otra situación bien chicos ya me tomé los minutos para hablar un poquito de esto cuál vale la pena vale la pena tirar este banner vale la pena tirar bien si vale la pena ya les di mis cuestiones rápidamente no voy a analizar completamente los personajes porque bueno sería mucho más hablar de ellos sobre todo vamos a terminar en esta parte porque quiero explicarle algunas cositas como ya dije en el caso de beidu tiene bastantes cuestiones si quieren repartir bastante daño beidu es un personaje que tiene bastantes cuestiones sobre todo para rezar daño para proteger baja también la resistencia del electro con lo cual viene bien para equipos electros en el caso de coley por aquí tenemos si no me recuerdo que recarga más rápido por aquí tenemos también esta otra constelación que permite que el boomerang se active solidad solamente cuando pegue la primera vez y no solamente cuando regrese sin la constelación también por aquí nos permite que al usar secreto del gatito pues la maestría de todos los personajes cercanos aumentó 60 60 puntos 60 por ciento decir además también aquí que el boomerang que hace pues van a también bater a crear un mini gatito con lo cual va a hacer más daño bien y por la parte de echarlo pues ya les hablo un poquito echarlo por la parte de vaisu que fue el que se me está olvidando que tampoco no le estoy dando mucho protagonismo bueno pues en el caso de vaisu es un personaje que prácticamente es un tanque vale te va a dar la curación sin necesidad de pegarle a nadie ya te regresa y te da un poquito de curación como pueden ver obviamente si le pega a diferentes enemigos pues obviamente también dará bastante curación es un personaje fácil de armar con lo cual tiene un arma como está con el cazador de cuentos dragones suficiente lo que sí tienes que preocuparte llegar a 50 mil de vida yo aquí no alcancé porque bueno mis artefactos no me han dado todavía para llegar a ese lugar le puedes poner los recuerdos de bosque funciona bastante bien con diferentes equipos con lo cual viene bastante bien o le puedes poner otro set que no tenga que ver con recuerdos de bosque esto es para equipos dentro y si no tienen para equipos dentro pues le puedes poner creo si no mal recuerdo el set de cómo se llama este de geo armada si no mal recuerdo con lo cual pues bueno también viene bastante bien sobre todo porque el tiempo espera no es muy alto vale 10 segunditos activas o también le puedes poner nobleza con lo cual viene bastante bien así que nada chicos espero haya servido esta pequeña información rápida repito no me voy a poner a analizar completamente los personajes porque esto lo voy a guardar para el vídeo cuando ya estemos cerca de este banner solamente quería informarles vale la pena tirar ya por este banner para aquellos que se vayan preparando y quieran prepararse si vale la pena o no si tienen alguno de esos dos personajes sobre todo si tienen algo ley o abeido si ya los tienen pues bueno tienen la opción de que os salga también charlot y si os quieren escoger en el caso de baisu porque quieran tenerlo tiene suficientes protógenos para tirarle los dos bueno aquí están las opciones yo no dejaría ir a baisu si consigo a furina rápido puesto que baisu si bien no es un personaje que va a meter muchísimo daño a menos que lleve un set de daño lleve lo lleves arriba de 50.000 de vida aún así con la poquita vida que le pongas es un killer bastante bueno y sobre todo su escudo aguanta bastante daño y la rotación es muy limpia sin ningún problema a la hora de usarlo así que nada yo soy bien me despido 10 minutitos bye cuídense no me voy antes sin decirles salven a su princesa échenle muchas ganas que tengan mucha salud y nos vemos en el inicio de esta semana con otro próximo vídeo yo soy vir gracias por haber visto mi vídeo si algo no les ha gustado el vídeo recuerden que no lo hago con la intención de ser profesional hasta cierto punto si no lo hago con la intención de informar y o si informó mal pues bueno ya saben como siempre déjenme ya bajito los comentarios para que la demás gente pues también lea sus comentarios siempre y cuando sea respetando a mi persona y a los comentarios de cada quien nos vemos hasta la próxima ahora sí bye 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 salven a su princesa adiós